Hola. Hola. Bienvenidos al tercer día de la semana laboral de aniversario. Ah, está bueno los primeros dos, ¿no? Sí. Empezamos con todo, casi 50 minutos. Sí, pobre la gente. No, ¿por qué pobre? Ya saben a qué vienen. Bueno, eso sí. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy, Clau, en este tercer día de la semana laboral de aniversario? Aniversario. Hoy tenemos el súper invitado especial que prometimos. Oh. Así es. ¿Y de quién se trata? ¿Es Tom Hiddleston? No. Ah, entonces no es tan especial. Oye, es súper especial. Ah, ah, ah. Hola. Ah, el osito Neil. Lo que es no tener por eso puesto, Karen. Oye. ¿Qué? Neil es parte importante del programa, ¿verdad, amor? Sí, así es. Se supone que es el show de Sophie Clau, ¿no? El show de Sophie Clau. Y Neil, ya le dimos un espacio en nuestra playlist. ¿Qué más quiere? Bueno, pues hoy, como es el aniversario, ya he estado con nosotros en este año. Ajá. Le vamos a dar sus 50 cosas sobre cine. Nepotismo. Ah, qué bueno que veniste, Neil, ¿eh? Gustazo. Me encanta es trabajar con los estudios. No entiende el sarcasmo, ¿verdad? No, es hombre. Ah, muy bien. Y, a ver, súbete al nivel de Neil porque como queda más alto. Sí. 50 cosas. ¿Y estás nervioso? Ay, no mames, estamos en vivo. No. Enfrente de las cámaras. No, por favor. Bueno, ¿estás nervioso? No. Chingada, ¿estás nervioso? Sophie, tú lo pones nervioso. Le estoy preguntando en buena onda. No, no es todo, pero ahora yo estoy un poco más nervioso. Ay, no, no seas softy, no seas softy. No, déjalo. Aguante, aguante, para. Tú sí cuéntemos, suerte. Más te vale que te salgan bien, ¿eh? Yo no voy a estar arreglando cosas en edición. Vámonos. Hola, bueno, estas son mis 50 cosas sobre cine. Ajá. Ya habíamos dicho eso. No. Adelante, por favor. Le agradezco al cine porno porque así conocí a Clavo en una página con una X al principio. Ok. Tú y ella quieren que nos censuren. Me gusta ver todo tipo de películas, siempre y cuando estén bien hechas. Ajá. Me encanta comer snacks mientras veo películas. Favoritos, cacabotes japoneses con limón. Ay. Uno de mis primos actúa en la mano que me hace la cuna. ¡Órale, famoso! Hablando de mis parientes, salen en películas muy buenas, como en Al Filo del Peligro e Into the Wild. El bueno, el malo y el feo es de mis películas favoritas. Buen gusto, buen gusto. Me gusta cómo nos representaron en Tierra de Osos. Era fan de la saga de Fast and the Furious, pero me perdieron después de las seis. Muy malo. Ajá. No me encanta ir al cine, prefiero ver las películas en casa. Es que eres un pachano. La mejor petición de Watchmen es de Ultimate Cut, que dura casi cuatro horas. Sí, sí, es la mejor. No me gusta ver películas de drama médico. Me choca. Así de que tiene cáncer y... Ajá. Me encantan los dragones. Tristemente, hay pocas pelis con ellos. Y las pocas, ¿qué? Son malas. Sí. Qué feo. Creo que El Padrino debió terminar en la tercera... En la primera, perdón. Es mi favorita. La película del libro El Perfume es de lo peor que se ha creado. La odio. Me encanta la saga de Hannibal Lecter, en especial El Silencio de los Inocentes. Mira a quién te viera tan suavecito. Ah, sí, claro. Cuando era un sesno, me gustaban las películas de Michael Jackson. Ajá. Qué lindo. Soy mega fan de Jurassic Park. Klau me mostró en la peli El Último Unión de los Unicornios y me gustó mucho. Ay, cuso. Al igual que Klau, soy gamer, pero las películas basadas en videojuegos no me gustan. ¿Qué me gustan? Entiendo. ¿Creen que porque trabajo en computación, me gusta el anime y las películas japonesas? No pueden estar más equivocados. Mira. Yo pensé que tenías waifu. No. Tuvo un full crush con la saga de El Señor de los Anillos. Lo hice todo. Hasta aprendí épico. ¿En serio? Sí. Vaya que eres un frik. Mis películas cómicas favoritas son Zoolander y Pelotas en Juego. Están muy buenas. Me gustan las películas de terror, sobre todo las de adopciones o encuentros extraterrestres. No, frik. Sí, es que eso ha sido anillo. Sí, demasiado. Me gusta ver chick flicks, pero solo con Klau. En especial a Julia Roberts. Se me hace que sin Klau también. No. Claro que sí, hasta llores. Las dos películas francesas de Barnia 13 son geniales. Sí. Y las descubrimos por casualidad. Sí. Mis tres películas favoritas de ciencia ficción son Invasion o Starship Troopers. Sí. Blade Runner y la primera de Alien. Oh, mira. Sí sabe de ciencia ficción, chiquillo. Mi película favorita de Marvel es Winter Soldier. Es la mejor. Claro. Mi película favorita... Debajo de alma, pero sí. Perdón. Mi capa. Es Atrápame si puedes. No puedo ver películas con maltrato animal porque quiero comer humanos. Me enojo. Uy. Siempre quise el autógrafo de Balú. Ah, coso. Yo si lo entendí, Odisea 2001, no necesité explicaciones. Por eso me llego bien con Claude. De pequeño pensaba que Rebelión en la Granja sería feliz. Nunca estuve más equivocada. Ay, tu depresión. Me gusta mucho el final del planeta de los niños, la primera. ¿La de Charto en gestos? Ajá. Ojalá hicieran más películas como Ben Uri y los diez mandamientos. No para los religiosos. Más bien porque eran súper producciones increíbles. Increíbles. Aunque sean dramones, las películas que dirigen Clint Eastwood son muy, muy buenas. Do that. Pizza o hamburguesa son obligatorias de estudiar al cine. Ajá. Una de las mejores adaptaciones de un libro en película es Apocalipsis Ahora. ¿Cierto? Las películas con caballos son geniales de ver como secretarias. Me gustan mucho. Aunque todos mueren al final. Secretarias no mueren al final. Bueno, todos mueren todos. Ya. Mi película animada favorita es Coraline. Ay, Maricely, que es un genio. ¿Qué? No me gustan las películas de Last of Us, tío. ¿Qué? A nadie deberían. No. Mi musical favorito es The Blues Brothers. ¡Uh! Últimamente me cuesta encontrar películas buenas, sobre todo en el cine de Hollywood. Si la historia no me atrapa, es muy probable que me duerma. Ya tú te duermes con todo, no es un pretexto. Me gustan las películas de peleas, y La Gran Pelea 3 necesita más reconocimiento. Sí, sí. Mi adaptación favorita de Stephen King es Misery. ¡Uy! Lo escucho y me dan el calfríes. Creo que es importante ver más de una vez las películas que nos gustan. Siempre se descubre algo nuevo. En Halloween, me gusta armar maratones de películas. Obviamente, de terror. ¡Uh! Vamos a estar maratón este año. Vi todas las películas de Jackass en el cine. ¡Ah! ¡Me encantan! ¡Qué envidia! Mi actor favorito fue, por mucho tiempo, Nicolas Cage. Luego, no sé qué le pasó. Y, por último, es muy raro ir al cine con Sophie Cloud, porque Sophie siempre se quiere sentar en medio de los dos. Eso es extraño. ¡International Cook Blocker! ¡Uh! Pues, gracias por escucharme. Gracias a ti por venir. Ahora, vamos a los detalles finales. ¡Era súper tu 50, amor! Me gustaron mucho. ¿Me das esas de cine? Ya te había dicho que sí. Pero es que eres pachoncito. ¿Cómo te puedo creer? Además, luego gritas en las de terror, entonces... ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Tú eres la que grita en las de terror. No, yo me escondo, yo me escondo. No, es cierto. ¡Claro que sí! El otro día gritaste. Ah, ¿sí? Pero cuando estábamos viendo la de los elegidos, tú lo hiciste... ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡No es cierto! Hasta botaste a las palomitas. Que no los engañe, grito. Ah, así es. Por eso procuramos no ver págulas juntos. ¡Oye! Es por los horarios. Sí, claro, los horarios. Yo no tengo la culpa que es un Sofie. Oye, déjame decirlo Sofie. Pues mira, es un Sofie chito. Bueno, sí, pero no es un Sofie como los de ahora. ¡Que ya! ¡Ay, Sofie! Pues es que estamos en el trabajo, carajo. Bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de la semana laboral de aniversario. No se pierdan, los últimos dos van a estar geniales. Mañana ya lo que todos esperaban. Comida. Sí, la supercomilona de aniversario. ¡Yeah! Así que no se lo pierdan porque va a estar increíble. Sí, gracias. Saludos a todos. Sí. Y gracias por venir, Neil. Aunque no lo quiera aceptar. You are part of the team. ¡Ya! ¡Fue de cariño! ¡Se me soltó! Así me dirás. Ahorita, nos agarramos. No te preocupes. Bueno, hasta luego. Gracias. ¡Guérate! 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 ¡Guérate!